Si juegas a FIFA 16 y quieres comprar moneditas, esta es tu página web, links en la descripción. ¡Ey! ¿Qué pasa coleguillas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez una predicción como ya era evidente en mi canal que se hace todo tipo de predicciones de fútbol de los partidos que a mí me parecen más importantes y generalmente en los que está Real Madrid y mi equipo del alma. Y bueno, como ya sabéis, esta gran final, este gran partido, como creo que hablo en voz de todo madridista que el Atlético de Madrid es el equipo que menos queríamos en la final, porque es el equipo que nos tiene tomada la medida, que sabe cómo ganarnos y es uno de los más duros que hay ahora actualmente en el mundo. Pero aún así, es un equipo con el que vamos a tener que pelear y vamos a intentar ganar. Ante todo, mi mayor respeto para todos los colchoneros, que si os lleváis la copa, que sepáis que por mi parte como madridista no va a haber ningún rencor hacia vosotros, sino más que nada admiración, porque lleváis muchos años mereciendo este título y la verdad, como madridista, me puse en vuestro lugar en la anterior final que se disputó en 2014 y la verdad, no me gustaría que me pasara eso y mucho menos en los últimos minutos. Así que, antes que nada, mucha suerte coleguillas, mucha suerte madridistas, mucha suerte colchoneros y vamos a empezar el partido una vez. A ver, ¿qué hago jugando aquí con esto? Y arranca el partido, señores, que obviamente al hacerlo como visitante, ya que supuestamente, según los marcadores, jugaba el Atlético por el lado izquierdo y el Real Madrid por el lado derecho, así que empezaría el Atlético como supuesto visitante. Sabéis que la final es en Milán, pero como no sé mirar muy bien yo lo de las opciones, este partido se está jugando, obviamente, en el Vicente Calderón. Bueno, ante todo, madre mía, chaval, voy a estar muy nervioso más de lo que puedo estar en un partido como este en el FIFA. En la vida real voy a estar súper nervioso, me encantaría que el Real Madrid se llevase la Champions, pero bien es cierto que el Atlético en cierto sentido se la merece un poco más porque el hecho es la grandeza de ganar tu primera Champions, la grandeza de llegar a tu segunda final en tan solo tres años, teniendo un equipo como el Atlético que no es... Madre mía, me acaba de meter gol nada más empezar, pero ¿qué oño es esto? Bueno, que me ha cortado, que un equipo como el Atlético, que no es que digamos que tiene la gran, tremenda plantilla. Son jugadores bastante buenos, pero que, por ejemplo, plantillas como el Manchester City misma tienen mejores jugadores. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tienes un entrenador como el Cholo, la cosa cambia. Bueno, puestos ya a tirar flores, también podemos tirar muchas flores del Real Madrid que a pesar de no estar en nuestro mejor año tenemos un equipo como para poder generar mucho peligro, como para poder ganar el partido e incluso si jugamos bien poder acabarlo antes de lo normal. Bueno, antes que nada vamos a meternos con Karim Benzemaki, que nos han metido un golito el Atlético en Amadasa a empezar. Espero que no nos pase. Pero aquí venimos con... ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡Cómo ha rozado ese balón! Yo tengo a James a titular porque no podéis discutir la calidad que tiene este jugador. Puede que ahora no esté en su mejor nivel ahora en el Real Madrid, que está un poquito más frío, que no se le esté tomando tanto en cuenta. Pero el tío tiene una calidad tremenda y en el FIFA es buenísimo, así que yo lo pongo. O sea, lo siento para los que digan, eh, oye, pero respeta la alineación. Joder, tío, a mí me gusta la alineación esta, la que está con James, joder, que tiene 86 de tiro, por favor, que es un cheto este James. La pasamos ahora a Karim Benzema. ¡Madre mía! ¡Cómo nos colamos! ¡Sí, le dejamos a Carvajal! ¡Y empatamos! ¡Vale! ¡Empatamos el partido, coleguillas! ¡1 a 1! No sé si Carvajal va a meter en la final, pero la verdad estaría bastante interesante, ante todo que un jugador español fuera el representante de uno de los gones de la final, como ya lo hizo Sergio Ramos en su momento, el gol más importante de los cuatro que hubo. Y la verdad que volver a hacerlo en español sería bastante increíble, ¿no? Si os dais cuenta, últimamente en las finales las está dominando la Liga BBVA, o sea, la Liga Española. Sí, me vais a decir, obviamente, pero la Liga Española está llena de jugadores de otros países, jugadores argentinos, brasileños, alemanes, de otros países, sí, eso no los voy a negar. O sea, no son jugadores españoles precisamente los mejores, pero hay que admitir que hay muy buenos jugadores españoles, como por ejemplo en su momento en el Real Madrid cuando tenía a Xavi Alonso, estaban Xavi Alonso y que el Casillas, Sergio Ramos, Carvajal, todos esos juntos es una bestialidad, por favor, no me vais a decir que no. Y mismamente el Barça con Iniesta, con Xavi, uno de los mejores mediocentros del mundo en su momento. Y Iniesta todavía sigue siendo lo mejorcito, así que hay muy buenos jugadores españoles, ¿eh? Ante todo, pero sí, obviamente, no vamos a discutir, pues por ejemplo, mismamente la delantera del FC Barcelona, Messi, Neymar Suárez, o sea, Brasil, Portugal, Argentina. O sea, Brasil, Portugal, digo. Brasil, Uruguay y Argentina, o sea, son latinoamericanos los delanteros. Y en el Real Madrid es... no, en el Real Madrid es la delantera europea en este caso, porque es Karim Benzema de Francia, Gareth Bale de Gales y Cristian Ronaldo de Portugal. O sea, es como en este caso cuando juega el Madrid con el Barcelona es como Europa contra Latinoamérica, por ponerlo, por así decirlo, ¿verdad? Vamos a meternos con Gareth Bale, ese centro de Gareth Bale. Uy, 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 madre mía, ese rebote. A puntito, madre mía, madre mía, chaval, ha estado a puntito. Jugadores a tener en cuenta del Atlético de Madrid. Koke en el medio centro creando juego, Griezmann con el desborde y la velocidad, Filipe Luis en defensa, la verdad es que es una delicia también, está entre la disputa de lateral y izquierdos brasileños de Filipe Luis y Marcelo, hay una muy buena disputa. Después tenemos a Oblak, que madre mía, es increíble. Venía ya como buen portero, pero es que se ha hecho una máquina, uno de los porteros menos goleados. A ver, bien es cierto que el Atlético tiene un estilo de juego más cerrado, pero aún así es que hace unas paradas ese tío, que son bastante increíbles. Por cierto, ¿qué coño acabo de hacer ahí? Aparte, uy, esa chilena medio asquerosa, putrefacta de Gareth Bale, pero da igual, podría haber sido gol. Estamos uno a uno, coleguillas, este partido, madre mía, chaval, está siendo bastante intenso. Nos vemos a la segunda parte. Arrancamos la segunda parte, coleguillas, recordad que estamos uno a uno. Gol del minuto seis de Griezmann y empatamos en el minuto doce con Dani Carvajal. Está el partido interesante. Estábamos filosofando sobre qué jugadores pueden liarla en el Atlético y qué jugadores pueden liarla en el Real Madrid. Por ambas partes sabemos que pueden hacerlo. Vamos a ver, coleguillas, qué es lo que nos depara esta final de Champions League, que la verdad tengo muchísimas ganas. La verdad me alegra muchísimo el cambio que está teniendo el Real Madrid, porque está llegando mucho más a las finales. Bien es cierto que este año no nos han atacado rivales, digamos, de un poderío de plantilla increíble, pero sí que nos han dado muchos problemas, como nos dio Vosburgo en su momento. Muchos hablan de Tongo, pero bueno, yo creo que eso es pura coincidencia. Si recordáis bien la Champions que ganó el Real Madrid, se enfrentó a equipos como Bayern de Múnich en la semifinal, o mismamente el año pasado nos eliminó la Juventus. O sea, este año ha sido coincidencia que nos han tocado equipos bastante sencillos. No creo que eso esté para nada preparado. Si estuviera preparado, pues creo que nos hubieran quitado al Atlético de encima y nos hubieran dejado al Bayern de Múnich, que creo yo que es más fácil ganar al Bayern a día de hoy que al Atlético de Madrid. Eso es algo que se tiene que admitir. Pero bueno, ya fuera de polémicas, vamos a seguir con el partidito. Cuidado, Filipe. Filipe, ¿dónde vas? Que te la quito con Toni Kroos. Vamos, Toni. ¡Ay, Toni! ¡Toni de mi corazón! Toni, Toni para James. James, esa rotura de James. ¡Nos vamos colando, madre mía! ¡Las skills! ¡Ay, Dios! Ese tiro que me la... Si no llega a tocar en la defensa podría ser algo más bonito, precioso, hermoso del mundo mundial. Vamos aquí con Luka Modric, que como he dicho antes, madre mía, pedazo de medio centro. Cuidadito con Gaby. ¿Dónde vas? Por favor, Coque. Coque, Juanfra, Juanfra también un muy buen lateral, aunque bueno, ya está un poquito mayor. Pero la verdad es increíble. Todo jugador que ha pasado por el Atlético ha crecido increíblemente, la verdad. Si tuviera que elegir uno de los mejores entrenadores que hay actualmente, es el Cholo. ¡Madre mía, el golazo de James! ¡Qué golazo! He gritado gol antes de que se meta el golpe, o sea, antes de que se meta la pelota, pero es que lo he visto ahí. O sea, ha hecho el recorte aquí, ya está rotura, y ha entrado por toda la escuadrita. Estamos uno o dos, coleguillas. Ya me gustaría que este fuera así el resultado y entraran goles tan fácilmente, por así decirlo, pero el Atlético ya sabéis que es una maldita muralla china, como para pasar la pelota por ahí. Pura, Juanfra, no. Tranquilo, Juanfra. Tranquilo que te tengo tomada la medida con Sergido Ramos, pero Dios, y el centro que se saca, ¡Dios! ¡Pero madre mía, cha! ¡Pero habéis visto eso! ¡Habéis visto eso! ¡Pero qué golazo! ¡Pero por favor! ¡En el minuto 90 me hacen este gol! O sea, no. Madre mía, tío, ¿cómo me pueden hacer este golazo en el 90? ¡Qué cabezazo! No, 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 a por todas, a por todas. Salimos aquí con este, que no sé quién es, James. Nos metemos, vamos, vamos, no me jodas. No puedo... Es que esto no puede quedar empate. Tendría que hacer tan de penaltis o algo. O no, o no, porque me cuelo con James. ¡Dios! ¡Y se me va la bola! Es corner, ¿no? O no, no me jodas, tío. Venga, pues ponemos todos al ataque. Todos al ataque. Si esto queda empate, pues no sé si haré una tanda de penaltis o algo. O lo dejaré así para que quede como para el azar, la verdad, porque si es con una tanda de penaltis, ahí sí se haría bastante largo el vídeo. Pero es que... Bueno, no sé, ya depende, depende. Bueno, por el momento hemos acabado 2-2. Así que iremos a la prórroga. Pero bueno, vamos a respetarlo, ya que... Vamos a hacerlo aquí, la clásica. Venga, la clásica. Vamos directamente a la clásica. Vamos a hacer la prórroga, a ver qué es lo que pasa exactamente. Y a ver qué es lo que conseguimos. Vamos aquí. Le hemos cagado en el minuto 90. O mejor dicho, nos han metido un golazo. Vamos a intentar culminar este partido. Intentar ganar. Se me va a hacer un poco más largo el vídeo, lo siento, pero creo que las predicciones hay que hacerlas bien. Si pasa, pasa. Así que bueno, por el momento, según mi predicción, estaremos empate, no precisamente 2-2. Y iremos a la prórroga. ¡Madre mía! Ese pase para Toni. ¡Toni, madre mía! ¿La ha parado? No me jodas, tío. ¿La ha parado? Yo flipo, tío. Yo flipo. Pues nada, vamos aquí con Toni Kroos. Tenemos jugadores cansadísimos. Ese... ¡Ronaldo! ¡Ronaldo! Dios, tío, cómo se las para el Oblak. ¿Cómo se las para? Venga, tío, vamos a por el tercero. Vamos, que lo buscamos. ¡Otro remate! ¡Por favor, gol! Ahí estamos, el 2-3 en el minuto 94. De momento, sería victoria para el Real Madrid. Pero bueno, no lo sabemos. Y doblete de James, ya, Madre mía, como haga eso, jugará a titular toda su vida en el Madrid, como haga eso en la final, ¿eh? A ver, Juanfran, ¿dónde vas? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Como que se va. ¿Dónde va? Me van a pegar el centro de su vida. Cuidadito. ¡Joder, qué jugones! ¡No, no, 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 no! ¡Tío! ¡Uf, Keylor! ¡Qué buena, Keylor! ¡Dios! Vale, 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 vale. Está muy interesante el partido de los... De las predicciones más interesantes que he llegado a hacer. Pero ahora tenemos a la contra aquí con Cristiano Ronaldo. Vamos aquí. Hacemos el bailongo. Madre mía, virguería. Así porque sí, Cristiano. ¡Madre mía, al palo! Al palito, palo, minuto 98. Madre mía, chaval. Vale, vale, vale. Seguimos aquí rapidito. Cabezazo, ese cabezazo para... ¿Para quién? Para Karim. Vamos a... ¡Oh, coño, Sergio! Es verdad que lo pusto en ultra ofensivo. ¡Ramos, qué centro! Vale, me he pasado un poco. Lo voy a bajar a equilibrado ya que estoy ganando por el momento. Así que no quiero arriesgarme a que me pillen una contra porque Griezmann y Fernando Torres en una contra pueden liarla bastante. Mira, antes hablo y ya justamente vienen pero aquí tenemos a Keylor Navas totalmente atento. Sacamos la pelotita. Ese cabezazo de Cristiano que pase para Karim. Que desmarque de Bale pero el pase de Benzema es pésimo. Vamos, 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 Garecito. Vamos, Garecito. Vamos, Garecito. Vamos. Eh. Eh, va, Garecito. Control, cambio. Madre mía, Garecito. Ese es Garecito. Madre mía. Se cuela. No, Bale. Madre mía. ¿Sabéis que Bale es experto en meter en finales? Ese es otro jugador que no hemos tenido en cuenta que puede liarla en la final, eh. Garecito, Bale. Cuidadito. Goles como los que metió el Atlético o mismamente al FC Barcelona que, por cierto, qué golazo el de la Copa del Rey fue hermoso. Vamos a ver, Carrasco. ¿Dónde va? ¿Dónde va Carrasco? No, 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 no. Este partido va a quedar 3-2 y si se puede, 4, eh. No puedo dejar que me metan otro gol en los últimos minutos, tío. Si no, ya es que estoy en la mierda, eh. Aunque bueno, es bien cierto que lo tenga en clase mundial así que es bastante chungo el resultado que puede haber. Vamos a ver, cuidadito. Hasta la cuidad. Vale, 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 vale. No te emociones. Van haciéndolo facilito atrás. Vale, bien, bien, bien. Vamos a presionar. Intentar. Uy, uy, uy. Nos cruzamos por ahí. Madre mía. No sé si vosotros pensaríais que podemos ir a la prórroga y que puede llevarse el Real Madrid en la prórroga. Ya sabéis que si hablamos ya de ahí a soporte físico el Real Madrid tiene jugadores mejor preparados para, en ese sentido. Se notó. Se notó bastante en el partido contra el Atlético que cuando el Real Madrid entramos en la prórroga el Atlético estaba bastante fatigado. Pero el Real Madrid sin embargo lo vi más fresco. No sé si puede ser por el partido mismo y la cosa lo voy a cambiar pero creo que físicamente el Real Madrid está mejor preparado. Y sí, me han metido un golazo y he reaccionado así como si nada. Estamos 3-3 así que es que puede que se vaya hasta penalti y se va a hacer el vídeo totalmente eterno. Cuidadito, Oblak. Oblak ese pasecito no me mola. Y es que incluso hasta pierdo. Venga, vamos. Partidazo 3-3, coleguillas. De las mejores predicciones que vais a ver. A ver, cuidadito. ¿Dónde vas, Godín? No. Está, está, no. Me está haciendo muchos pases en estilo jugón. Eso no falta, eso no falta. Eso es, eso te iba a decir yo que no falta, hijo mío. James, Gareth Bale. Ya está. Espreso de Gales. El expreso de Gales. El expreso de Gales. Madre mía, el expreso de Gales. Madre mía. Uy, 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 uy. ¡Dios mío! Dejadme sitio, tío. No me dejan sitio. ¿Qué hago? Carvajal. Carvajal para James. James para el hack trick. No, tío, qué cagada. Qué cagada. Me pillan la contra. No, no, no me jodas, no me jodas, no me jodas Pepe, Pepius, Pepius Cuidado con Luciano Vieto Que por cierto no juega casi, no, no me jodas No me jodas, no puede ser Hostia, chaval Si es que a mí las predicciones se me van a la mierda ¿Lo podéis creer? Me acaba de pegar la remontada De subir el Atlético Bueno, nos vamos con Cristiano, vamos a intentar empatar haciendo la Maradoniana Se nos está yendo el partido Se nos está yendo, lo estamos regalando Nos está jugando el Atlético de putísima madre Y la vamos a liar, la vamos a liar La vamos a liar Venga James, James, ese pase para Karim Benzema Que tiene la calidad en los pies No por nada se llama Karim Benzema Porque es la calité, que recorte Que centro, que remate de cabeza Madre mía, chaval Esto es un partidazo, 4-4 Como pase esto en la final es que viene la gente Y se van a correr del gusto O sea, 4-4, coleguillas Por favor 4-4 Y se me está lesionando James Me parece que voy a sacar Isco o algo Se me está lesionando James Nos vamos a ir a los penaltis, coleguillas Ahí se ha falta, chaval Nos vamos a ir a los penaltis Por lo primero Sí, ala Nos vamos a ir a los penaltis, coleguillas Se va a hacer el partido eterno Pero es que es una pedazo, pedazo De predicción, chavales Vamos a ir a los penaltis No sé, me da igual Yo le doy a continuar y ya está Vamos a empezar a los penaltis El lanzamiento que va a hacer Carrasco Vamos, tenemos a Keylor Navas Tenemos a Keylor ¿Dónde va? ¿Dónde va esa pelota? Y me la tira en medio Vale, bien, 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 bien Aquí va Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Lo enseñé a tu gol Cristiano Ronaldo 1-1 Vamos, vamos ¿Por qué me sale esa mierda? Vale, Griezmann Griezmann, tú la vas a tirar a la izquierda Tú la vas a... Y otra vez en medio, tío Todas en medio Karim Benzema Se la vamos a tirar a la izquierda esta vez Karim Benzema ¡Oh, Dios mío! Madre mía, me la he adivinado No sé cómo es que no la ha parado Vale, vamos Seguimos, seguimos Dos, dos, coleguillas Y estoy ahora mismo tembloroso Y esto que es solo un partido, eh Vamos, vamos Este va en medio ¡Lol! ¡Lol! Vale, 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 vale Lo ha hecho... La parada la he hecho solo, eh Yo me he quedado en medio Y el portero se ha movido solo Paradón Vamos a tirársela a la derecha arriba No puede ser, tío No puede ser Madre mía Es que esto es digno de... Uf, madre mía Cómo pase esto ¿Eh? ¿Dónde vas? ¡Ah! Me la ha ajustado demasiado Se la vamos a tirar con Modric en medio Esperemos que no la pare Hijo de puta Pero cómo puede saberlo ¿Cómo puede saberlo? Vamos, Keylor, tío No puedo perder Keylor Venga Keylor ¡Ay, madre mía! ¡La ha fallado, chaval! ¡La ha fallado! Gareth Bale revienta ¡Gareth Bale pétala! Eso es Vale, vamos, vamos, vamos Sigue esto Continúa 3-3 Se la paro Y meto gol Ya verás Mira, vamos, vamos Augusto ¿Quién es Augusto? Augusto Este la manda afuera Este la manda afuera Hay dos por toda la escuadra Chaval Vale, vamos a arriesgarnos A darle flojito abajo Vamos Dios mío, tío Estoy sufriendo lo que no, eh Vamos 4-4 Madre mía Venga, Coque Vamos Coque Tú la tiras aquí, Coque Madre mía, tío Uy, Sergio Ramos Uy, que me paso de fuerza Uy, Sergio Ramos Mira, yo espero que esto no pase Por cosas del destino Mira, aquí están celebrando todos del Atlético Hostia, ahí están todos tirados desde ahí del Madrid Eh, bueno Según mi predicción Lastimosamente Lo siento para los que sean aficionados merengues Pero bueno Esto lo tengo que respetar Según mi predicción Va a ganar el Atlético de Madrid Pero deseo con toda mi alma Haberme equivocado Espero que os haya gustado este vídeo Se ha hecho bastante largo Pero es que ha sido un partido totalmente interesante Hemos perdido los penaltis, coleguilla No le pudimos dar una victoria Y bueno, aquí como veis a Sergio Ramos Le he tirado como el culo Merecida victoria para el Atlético de Madrid Nada más que deciros, coleguillas Que le deis al like, a favoritos Y que nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chau